La Reserva Militar La Reserva Militar son civiles, hombres y mujeres de los más ámbitos variados del quehacer nacional, que han decidido, voluntariamente, pertenecer a las filas del Ejército. La Reserva Militar Tengo 23 años como reservista, fui soldado con cripto y desde ese entonces que abracé este lindo uniforme y mi gran motivación es servir a la patria y ayudar a nuestros conciudadanos que a veces tanto lo necesitan. A mí me motivó de ingresar a la Reserva el valor patrio y poder servir al país y pertenecer al Ejército de Chile. Mi día es un día tremendamente especial ya que recibo mi medalla de 30 años de servicio a la institución. Con ello quiero enviar un tremendo saludo a todos los reservistas de nuestra patria, desde Arica a Punta Arenas. Yo creo que el aporte que realizan los reservistas del Ejército es vital, en el sentido de que son una masa crítica que permite al Ejército complementar las actividades con aquellos conocimientos y habilidades que no necesariamente se encuentran en el día a día en el Ejército, pero sí las pueden encontrar a través de sus reservistas. Bueno, yo soy fonaudióloga y por lo mismo también elegí esta UVM, que es el área de salud, y pertenezco a la UVM del Hospital Militar. En la vía civil me desempeño como científico, soy bioquímico, trabajo en la Universidad Austral, aquí en Cualdivia, y me motivó a entrar a la Reserva el hecho de tratar de, de alguna forma, retribuir a mi país todo lo que siento que me entregan. Hoy día estamos en la celebración del Día del Reservista, y para mí es un honor integrar la Reserva del Ejército y además una de las unidades históricas con mayor legado durante el siglo XVII. Bueno, primero decir que es importante estar aquí el día de hoy acompañando en este aniversario de LAS y los reservistas, ver el compromiso, escuchar las distintas historias que los llevó a ser reservistas, sobre todo ese compromiso que tienen. Hemos conversado con el comandante en jefe del Ejército que decía, mira, muchas veces incluso, como son profesiones distintas o especialidades distintas las que tienen, apoyan los trabajos ciudadanos también, y eso es lo que se espera de la gente, yo creo que es una tremenda labor. Gracias por ver el video.